hola 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 qué tal amigos de cine fenomenal bienvenidos a un nuevo vídeo de este canal y si eres nuevo en él no olvides darle like suscribirte y comentar nuestros vídeos miren señores en esta ocasión les traemos las 30 actrices más hermosas de todo hollywood así como lo oyen las 30 artistas o 30 actrices más hermosas de todo hollywood y empezamos con la posición número uno tenemos a alessandra dadario alessandra dadario es una joven muy hermosa la cual hemos visto en diferentes películas como la la puesta en escena de la nueva película de bay watch en la cual tiene una participación ahí con la roca y la vimos también en san andreas el terremoto compartiendo igual en cámara con la roca y en la matanza de texas una de las películas de esta saga de terror alessandra dadario la número uno nuestra lista de las actrices de hollywood más hermosas en la posición número 2 tenemos a amy adams amy adams es una actriz muy reconocida en hollywood muy hermosa es una actriz que ha tenido la oportunidad de ser nominada en varias ocasiones al premio de la academia amy adams en la posición número 3 tenemos a ana de armas es una muchacha muy hermosa cubana con rasgos muy latinos muy hermosa y la cual ha tenido un gran desempeño en hollywood recientemente apareció en la última película de daniel craig como el agente 007 james bond en la posición número 4 tenemos a la ya conocida angelina jolie la cual se mantiene intacta a pesar de los años una mujer muy hermosa y muy conocida en el mundo del cine en la posición número 5 tenemos a anjata way anjata way muy hermosa conocida por hacer papeles de princesa en la productora de disney es muy conocida esta joven es impresionantemente hermosa ganadora de premios oscar anjata way en la posición número 6 tenemos a chloe grace moritz es una una rubia muy preciosa muy conocida entre los jóvenes por su gran belleza y su gran forma de cautivar a la gente en la pantalla en la posición número 7 tenemos a elizabeth olsen elizabeth olsen la que actualmente está haciendo el papel de la bruja escarlata en las películas de los vengadores y de marvel elizabeth olsen es una chica impresionantemente bella en la posición número 8 tenemos a emma roberts otra rubia muy hermosa conocida entre los jóvenes porque hace películas con esas temáticas de adolescente conocida emma roberts en la posición número 9 tenemos a la famosa ganadora del oscar emma stone emma stone una chica con unos ojos cautivadores está en este ranking de las mujeres más hermosas de hollywood las actrices más hermosas de hollywood en la posición número 10 tenemos a emma watson emma watson la chica de harry potter una de las mujeres más hermosas de todo hollywood emma watson en la posición número 10 tenemos a galga dot la mujer maravilla una mujer impresionante mente bella participante en la mujer maravilla la película en la posición número 12 tenemos a jennifer aniston la rubia de siempre hermosísima por demás conocida por sus papeles en películas de comedia en la posición número 13 tenemos a jennifer lawrence la chica de los juegos del hambre la cual cogió mucha popularidad por realizar este papel en los juegos del hambre y interpretar a la mutante mystique en las películas más recientes de los x-men en la posición número 14 tenemos a que irán a y que irán act y conocida por su papel en piratas del caribe una chica muy hermosa con una mirada cautivadora en la posición número 15 tenemos a christine stewart la chica que hace películas de vampiros en la saga de películas de crepúsculo o twilight es muy conocida en hollywood por su gran belleza y sus ojos cautivadores en la posición número 16 está una nueva actriz llamada lily collins lily collins una actriz que ha venido tomando ascendencia en hollywood muy hermosa muy llamativa es una chica con una mirada de ángel que cautiva a cualquiera y está en este ranking de las actrices más hermosas de hollywood en la posición número 17 está la ya conocida margot robbie margot robbie conocida por sus papeles en películas como el lobo de wall street películas como focus con will smith y demás papeles margot robbie está en este ranking como una de las mujeres más hermosas de todo hollywood en la posición número 18 tenemos a la gran megan fox megan fox una chica muy hermosa con un cuerpo alucinante la cual tuvo una participación en las películas de transformers específicamente en la primera con cheia leboe es muy conocida muy conocida la gran hermosa mujer megan fox en el puesto número 19 tenemos a natalie emmanuel natalie emmanuel conocida por su papel de esclava en la serie la multipremiada serie en la conocida serie de televisión los juegos de trono juego de tronos game of thrones es conocida por su papel de esclava en esta película una morena impresionante hermosa preciosa que tuvo la oportunidad de aparecer en películas de rápido y furioso como una hacker muy famosa en la posición número 20 tenemos a natalie portman natalie portman conocida actriz ganadora del oscar por su papel en cisne negro una actriz que tiene desde niña en los escenarios en hollywood y es una de las mujeres más hermosas de toda la industria del cine natalie portman en la posición número 21 tenemos a la conocida scarlett johansson la viuda negra en los vengadores scarlett johansson es una de las mujeres más hermosas que ha habido en hollywood nominada en varias ocasiones a los premios oscar y siendo destacada por su increíble belleza su increíble mirada cautivadora y es amada por todos los fans del cine la gran scarlett johansson en este ranking de las actrices más hermosas de todo hollywood en la posición el número 22 tenemos a una que ha estado sonando mucho amber el amber el la ex esposa del gran johnny depp está en este ranking porque es una mujer a pesar de sus problemas es una mujer súper hermosa y nadie nadie puede negar lo hermosa que es amber heart en la posición en la posición número 23 tenemos a emilia clark emilia clark la actriz de juego de tronos emilia clark emilia clark la actriz de juego de tronos bien conocida por los fanáticos de esta serie y la cual tiene un papel muy importante de la peli en esta serie porque es la princesa de los dragones la reina de este de esta serie de televisión emilia clark está en esta en este listado de las actrices más hermosas de todo hollywood en la posición número 24 una que no se puede quedar la gran charlotte cero charlotte cero una de las actrices más hermosas de todo hollywood conocida por interpretar papeles como monsters y papeles como como la super la super heroína de hancock junto a will smith es una de las mujeres más hermosas de todo hollywood charlotte cero en la posición número 25 tenemos a la española penelope cruz penelope cruz una mujer súper hermosa súper preciosa conocida por papeles como sahara y jamón jamón esta actriz está casada con el actor javier valdén y es una de las actrices más hermosas de todo hollywood en la posición en la posición número 26 se encuentra dakota johnson dakota johnson esta actriz conocida por su papel de las 50 sombras de grey fue el papel que le dio la fama internacional aquí donde interpreta el papel de anastasia esta actriz cuenta con una de las bellezas más hermosas de todo hollywood dakota johnson en la posición número 27 tenemos a jessica justin la reciente ganadora del premio oscar en las pasadas entregas jessica justin una actriz súper hermosa conocida por sus papeles en la bruja la bruja la princesa de hielo y el cazador una película muy aclamada por los cinéfonos también ha hecho papeles en lo que es la sala de los x-men es una de las actrices más hermosas de hollywood jessica justin en la posición número 28 tenemos a cyrus ronan cyrus ronan es una chica que tiene un tiempo ya gravitando en lo que es hollywood es una actriz que cuenta con una de las bellezas como una de las bellezas más principales de hollywood en este momento es una chica rubia con unos ojos súper hermosos azules y es una de las que tenemos aquí en esta lista de las 30 actrices más hermosas de todo hollywood en el puesto número 29 tenemos a una no tan conocida pero ya está dando a notar que ese rebecca ferguson rebecca ferguson la cual ha hecho dos apariciones como una espía en la saga de películas de misión imposible rebecca ferguson una actriz súper hermosa europea está en este ranking de las 30 actrices más hermosas de todo hollywood y en la posición número 30 tenemos a kate winslet en la posición número 30 tenemos a kate winslet la chica del titanic por si no la conocen por este nombre es una de las 30 actrices más hermosas que pusimos en este ranking decidimos poner en este ranking de las actrices más hermosas de todo hollywood así que estas son las 30 actrices más hermosas de de todo hollywood y este es un ranking que le traemos aquí en cine fenomenal si les gustó no olviden darle like comentar y suscribirse a nuestro canal de youtube esto es cine fenomenal hasta la próxima